El Espíritu Santo Y toca el corazón de una persona No hay, no hubo Ni habrá poder en el mundo Que pueda resistir Y el Espíritu Santo quiso tomar A Gustavo Lima Ex primera voz de los iracundos del Uruguay Para la gloria de Jesús Lo que Dios haya puesto en su corazón En esta mañana Amén, gracias Pastor Dios les bendiga Denle un fuerte aplauso a Cristo Que lindo Pastor tienen ustedes Pastor Tony López Lo bajamos un poquito Gloria a Dios Reciban saludos de la iglesia Nuevo Horizonte En la ciudad de Santa Clarita Y donde estoy pastoreando Hace tres años y medio La verdad que cuando escucho 60, ¿cuánto es la iglesia? 60 y me faltan todavía 59 y medio Usted me asusta Pastor Pero Gloria a Dios Que Dios es bueno Y nos da fuerza para seguir adelante Amén ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Saludamos a todos los que están Vía internet desde aquí de San Francisco Y felicitamos a la primera iglesia bautista Del sur de San Francisco Le damos un fuerte aplauso A Dios por este aniversario Tienen un Pastor Con el corazón de Cristo Jesús dijo Aprendan de mí Que soy de corazón Humilde Eso es lo que quiere el Señor Señor anda buscando corazones humildes Hermanos humildes Pastores humildes Cantantes humildes Las estrellas andan en el piso de Hollywood Nosotros andamos por los cielos Con el Señor Amén Es que es lo que quiere el Señor Iracundo dice Proverbios 22, 24 No te metas con el iracundo Pero usted métase conmigo hoy Que ya no soy iracundo Soy un siervo de Dios Amén Los amo en Cristo Vamos a compartir Un tiempo el Pastor me dijo Mire usted me entrega y 20 Si no me entrega y 20 Lo bajamos Yo me someto No Me dijo que le tengo que entregar y 20 Así que tenemos un buen tiempo Voy a contar parte de mi testimonio Y después a la tarde Voy a terminar el testimonio Para que traigan a alguien Amén ¿Les parece bien? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho cosas grandes? ¿Y cuántos saben que servimos a un Rey verdadero? Amén A veces el otro día Si una hermana de mi iglesia Le decía al marido mexicano Mi reina Le dice él Mi Rey Le dice ella Pero ella le dice Mi amor no tenemos Puro Rey Rey pero no tenemos castillo Le dije hermana no se haga problema Los castillos no están en esta tierra Nosotros somos hijos de un Rey Y tenemos mansiones en el cielo Amén Servimos a un Dios poderoso Un Dios de amor De restauración De felicidad Dios ha hecho grandes cosas en mi vida Yo sé que en la vida de ustedes Así que bienvenidos los que están Por primera vez aquí Y vamos a ponernos de pie un segundo Porque hay una canción que quiero cantar Que en El Salvador Me la pedían siempre Allá por Zonzonate Bájalo que voy a hablar más cerca Voy a hablar así Mira Bájalo más Bájalo más Ahí está Gloria a Dios En Zonzonate me dijo uno Cante la canción de la vaca Y yo quiero cantar la canción de la vaca En esta tarde Que ya no caen lágrimas Caen bendiciones en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Y le voy a pedir que haga coro conmigo Vamos Ahora esas palmas Vamos Va cayendo Va cayendo Va cayendo una lágrima Va cayendo una lágrima en mi mejilla Al ver hoy en este mundo que lo cuesta Día tras día lo veo en las noticias Que se tiñe de rojo la sociedad Voy a pedirle a Dios que lo cambie todo Él solo puede hacerlo con su bondad A ver ayúdame Va Al ver hoy tantos niños en soledad Padres que se perdieron en la inconsciencia Ay 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 Buscando un camino que no es verdad Cambiaron sus familias por algún vicio Hay que orar Vamos hermanos todos ponganse a orar Abre ese coro Y aunque abunda el pecado sobra la gracia Y tenemos la espada para luchar Va cayendo una lluvia de bendiciones Sobre muchas naciones que quieren hoy A ver esas palmas Reconocerán Rey Señor de señores Ese Cristo que llevo en mi corazón A ver iglesia a usted Va cayendo una lágrima en mi mejilla Cuando veo los pueblos pedirle a Dios Que se termine la injusticia Pero primero hay que pedir perdón Va creciendo el amor de mi Dios eterno Y vaciando el infierno Y vaciando el infierno me encuentro hoy Vaciando el infierno en el nombre de Jesucristo Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios ¿Quién dijo que los evangélicos somos aburridos? ¿Hay alguno aburrido acá? Mirar de al lado y decirle Cambia esa cara Cambia esa cara Aburrido andábamos antes Lleno de problemas, de cosas Hoy le entregamos todos los problemas Las enfermedades, las cosas Aquel que dijo Vengan a mi los que tienen problemas Que yo los haré descansar Vengan a mi los que andan enfermos Que yo los voy a sanar Vengan a mi dijo Cristo ¿Cuánto le gusta ir al Señor? Amén Dice David en la Biblia Dice Salmo 52, 7 Dice Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Cuando tú clamas al Señor Dios te favorece Amén Dios favorece a los que oran No a los que no oran Dios favorece a los que se congregan Dios favorece a los que son fieles Dios favorece a sus hijos Porque es un Padre favorecedor Lleno de amor Para eso tenemos que comprometernos con el Señor ¿A cuánto le gusta comprometerse con Dios? Usted cuando el Señor lo llame No diga No me meto Yo me meto hasta la cabeza Amén Cuando Dios te llama Hay que meterse Porque Él es un Dios verdadero Un Dios de amor Y un Dios de fe Vamos a ver esas palmas Gloria a Dios Dale un grito de Julio al Rey en esta tarde Victoria en el Señor Y ahora vamos Padre Gracias por estos 63 años Señor A ver el coro Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Pero tu palabra Aunque todo pase Siempre es la misma Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y a los que creemos que su Cristo un día Hoy vendrá a buscar A ver ustedes Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón A ver Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Y será el mismo ayer hoy y siempre el Hijo de Dios Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón Vígalo ¡Vamos! Gracias Cristo Porque todo eres verdadero Tú eres un verdadero Pasa aquí está tu pueblo Declarando tu amor Pasarán las lluvias Pasarán los fuegos Pasarán las pruebas Y yo estoy seguro Pues no tengo miedo Tengo vida eterna Pasarán las leyes Pasarán gobiernos Pasarán sermones Pero es tu justicia la que siempre pesa Y no la de los hombres Amor y fe Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón A ver Y decía Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Y será el mismo ayer hoy y siempre el Hijo de Dios Amor y fe Tú me diste amor Amor y fe Y será el mismo ayer hoy y siempre el Hijo de Dios Corazón Dale un fuerte aplauso a Cristo Y qué tremendo regalo tener al Señor en nuestras vidas Mire yo recuerdo el tiempo cuando andaba de gira con los iracundos de aquí para allá A ver si andábamos tan peleados que dormíamos en hoteles distintos en la misma ciudad Iracundo Iracundo sí Iracundo sí significa estado de ánimo de ira y de enojo Yo andaba enojado cuando cantaba Tú con él Enojado Pero Dios quitó todo ese enojo Y recibí la paz de Cristo Jesús dijo mi paz te dejo mi paz te doy ¿Cuánto quieren esa paz? Con esa paz pude salir adelante Recobré mi matrimonio, mi familia, mis hijos Recobré la canción Un par de anillos ¿Cuánto saben que yo escribí esa canción? Ese par de anillos Nunca la canté con el grupo La escribí, me la grabaron en México Viento y sol la hizo Recobré esto Hasta la suegra recobré para todo Sabe que mi suegra Sí, son buena gente Pero antes yo me peleé con el Señor Porque el Señor Debo devolver todo lo que el diablo te robó Y yo le dije Señor La suegra también Y me dijo el paquete es completo ¿Lo toma o lo deja? Y mire y ese 12 de diciembre Dije que la suegra también Y esa suegra linda Recibió a Cristo también Y ya no es suegra Es hermana Así cuando tengo un problema en la familia Tráigalo a la iglesia El Señor le cambia el parentesco Te lo transforma en hermano En hermana Amén Gloria a Dios Diga no puedo Diga no puedo Vivir Sin el amor De Cristo Imposible vivir sin el amor de Dios Mire Dios me dio esta canción Que la compuse en España En Madrid hace 8 años Estamos con mi esposa viajando Haciendo, evangelizando En todo lo que era Europa Y Dios me dio Al ver el desastre que había En la gente La incredulidad Y todo Dios Me dio esta canción Que se llama No puedo vivir sin su amor Es un estilo gypsy Que nada de tipo de iracundo Pero yo la canto con rabito ¿Cuántos conocen a rabito? ¿Sabe? Pero ustedes van a ser de rabito ¿Le parece bien? A ver los rabitos ¿Dónde están los rabitos? Las rabitas Entonces yo voy a decir No puedo vivir sin su amor Y usted va a ser Y haga así, haga así Ya se la conocen Haga así No puedo vivir sin su amor No puedo venir a la iglesia hoy Pastor los tiene bien entrenados Están bien No se distraen Amén, gloria Dios Dale un fuerte aplauso a Cristo Vamos Vamos esas palmas Sí señor Te alabamos padre Lindo eres Jesús A ver iglesia No puedo vivir sin su amor La gente pregunta en la calle ¿Qué me pasó? Y yo les digo amigos ¿No ven que en mí vive Cristo? Él ha pagado mis deudas Y hoy libre soy No puedo vivir sin su amor En él encontré yo la paz Que tanto busqué Y hoy vivo agradecido De ser yo un elegido Que camina de su mano En amor y fe Vamos Oh, Jesucristo Oh, mi Señor Santo Dios y Santo Padre Que en el vientre de mi madre Sin saberlo yo un día Él me escogió Oh, Jesucristo Oh, mi Señor Oh, mi Señor Él es el alfa y la humedad El que a nuestra vida llega Para darnos esperanza y salvación A ver esas palmas Ese es Jesús Ese es mi Cristo A ver jóvenes Ese es Jesús Ese es mi Cristo Oh, te adoramos Padre A ver el coro de jóvenes Ustedes tienen que decir ¡No puedo! No puedo vivir sin su amor Tan grande, sublime y perfecto Ese es mi Dios Que siento yo compartirlo Con todo aquel que quiera Una vida verdadera y llena de amor ¡Hermana! No puedo vivir sin su amor No puedo En él encontré yo la paz que tanto busqué Y hoy vivo agradecido De ser yo un elegido Lo que a mí abre su mano El amor y fe Y decimos ¡Oh, Jesucristo! ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, mi Señor! Santo Dios y Santo Padre Que en el vientre de mi madre Sin saberlo un día Él me escogió ¡Ustedes vamos! ¡Oh, Jesucristo! ¡Oh, Jesucristo! ¡Oh, mi Señor! Él es el alfa y la humedad El que a nuestra vida llega Para darnos esperanza y salvación ¡A ver, juntos! ¡Oh, Jesucristo! ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, mi Señor! Santo Dios y Santo Padre Que en el vientre de mi madre Sin saberlo yo un día Él me escogió Y a ti también te escogió Dale un fuerte aplauso al Señor Puedes tomar asiento ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Señor! Gracias porque eres un Dios Que abre puertas Gracias, Cristo Porque eres un Dios De oportunidades Eres un Dios de orden Un Dios de obediencia No hacen más que hablar de mí Y dicen que no soy igual Al hombre que una vez cantó Canciones hace un tiempo atrás No saben que hoy al regresar Ya nada quiero recordar En Cristo yo encontré la paz Él me dio luz Él me dio luz Para mi oscuridad Y por qué se ocupan Y por qué se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen vivir Jesús puso sus ojos en mí Jesús puso sus ojos en mí También vendrán También vendrá por ti ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se ríen Al hablar de mí Porque yo creo en mi Dios Y dicen que ya enloquecí No entienden que no es religión No saben que orando con Él Levanta tu mano al cielo Recibo yo su bendición Recibo la bendición Que tiene Dios para ti en este día Hoy tengo paz Me sobra amor Y puedo dar de mí yo lo mejor A ver digan conmigo Porque se ocupan tanto de mí Porque es Yo quiero que me dejen vivir Jesús puso sus ojos en mí Jesús Por ello hoy soy feliz Las puertas del olvido cerré Levanta tu voz Las puertas del olvido Ese no es un lugar Para ti Fue Cristo el que te rescató Y pronto ha de venir Y no hacen más que hablar de mí De ti, de ti, de ti, de ti Porque creemos En Jesús Que lindo eres Señor Mire, a veces la gente dice Yo soy católico Yo soy evangélico Yo soy hindú Yo soy musulmán Yo soy testigo de Jehová Yo soy esto Yo soy el otro Cuando Jesús subió a la cruz No pagó por el yo soy Él pagó por toda la humanidad No pagó por el Pagó por todos Está en nosotros Querés recibir a Cristo Como nuestro Salvador Está en nosotros Confesar con nuestra boca Abrir nuestro corazón Para que sea el dueño De nuestras vidas Está en nosotros Brillar con la luz de Cristo Mire, el sol Es la luz Algo de lo hermoso Que Dios creó en el universo También creó la luna Y la luna no brilla Por luz propia Brilla por reflejo del sol ¿Sí o no? Pero cuando se interpone la tierra O el mundo Entre la luna Y el sol ¿Qué ocurre? ¿Un qué? Un eclipse Y que hay Oscuridad No dejes que el mundo Se interponga Entre ti Y el Señor Sigue brillando Con la luz de Cristo Que no hay cosas más lindas Mire, ¿cuántos tienen problemas? A ver Levante la mano Que tengan problemas Ahí está Este hermano No tiene problemas Ustedes tres Ay Ay Ayúdenme Cuénteme por favor ¿Cómo hace para no tener problemas? Tengo un montón de problemas Yo Estoy lleno de problemas Pero tengo la solución A todos los problemas Que se llama Cristo Todo se lo entrego a Él A la mañana en oración Si digo Señor Tú conmigo Te metiste en problemas Tú te metiste Porque me dijiste Vengan a mí los cargados Y estoy cargado, trabajado Pero ¿sabes qué? Estoy vivo para la honra Y la gloria de Dios Estoy vivo Cuando me duele algo Dije gloria a Dios Porque todavía me duele algo Porque estoy vivo El día que no me duela nada Porque ya partí con el Señor Todavía tengo que hacer cosas El Señor nos pide Que todavía hagamos cosas El Señor nos pide Que confiemos en Él Diga confía 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 en Dios No pongas la mirada en el hombre El hombre te va a fallar La mujer Tu hijo te va a fallar Tu esposa Pon la mirada en Cristo Y en el no Y en Jesús Vamos a ser mejores No hay uno Ni uno perfecto ¿Sabe por qué no hay perfectos? Porque Dios no usa los perfectos Porque si tendría que usar los perfectos Nada se haría Dios usa los imperfectos Como usted, como yo Y en su amor Vamos perfeccionándonos Día a día Quiero compartir esta canción De la nueva producción Confía Ayúdeme a cantar Cuando yo diga confía Cuando yo baje la mano Usted diga confía Si yo hago así Usted dice confía Si para acá así Confía Escuche este mensaje Dios me lo dio hace dos años Y este disco está siendo una tremenda bendición Escuche Confía Confía Si estás pasando pruebas Y aunque duelan las heridas La victoria De tu lado está A ver A ver los jóvenes Confía 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 Si sientes que estás cayendo Confía Toma la mano de Jesús Y en la caída Él te levantará A ver Confía 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 Tienes un padre En el cielo Que te ha escogido Tienes su hija Y estás ya bendecida Y nada Nada te faltará Confía Confía Porque Dios va adelante Preparando el camino No le pierdas Pisada Él es tu destino Si en la vida Quieres triunfar Confía Y aunque esté en silencio Dios se está moviendo Levanta tus manos Su gloria está cayendo Tu oración contestada Está la gloria de Dios Cae sobre ti En esa mañana Confía Tus lágrimas Una por una Están contadas Porque a Dios No se le escapa nada Y por ti Los cielos moverán Iglesia confía Y parado en la fe Espera Porque el que espera En Jesús No desespera Él prometió Contigo siempre está Confía Tienes un padre Tienes un padre En el cielo Que te ha escogido Eres su hijo Y estás ya bendecido Y nada Nada te faltará Confía Porque Dios va adelante Preparando el camino No le pierdas Pisada Él es tu destino Si en la vida Quieres triunfar Confía Y aunque esté En silencio Dios está moviendo Levanta tus manos Su gloria está cayendo Tu oración Contestada Está En esas manos Confía Porque Dios va adelante Preparando el camino No le pierdas Pisada Él es tu destino Si en la vida Quieres triunfar Confía Confía Y aunque esté En silencio Dios se está moviendo Levanta tus manos Su gloria Está cayendo Tu oración Contestaba Esta Solo Confía Confía Y esas manos Levantadas Señor declara Que confían en ti Padre de los cielos Te damos gracias Porque sigues Trabajándose En nuestros corazones Gracias Jesús Confía Y aunque esté En silencio Dios se está moviendo Levanta tus manos Su gloria está cayendo Tu oración Contestada Está Tu oración Contestada Está Confía Gloria a Dios Gloria a Dios Que lindo es poder confiar en un Dios verdadero Mire hace 14 años estaba entrando en divorcio Ya nos habíamos peleado un par de veces con el grupo Yo había venido más de 20 años Me quedé a vivir en California ¿Cuántos quieren escuchar mi testimonio? Espíritu de chisme ¿Qué dice usted? Andan como las novelas ¿Cuántas miran novelas? Allá levantan más los hombres que las mujeres Esto se está cayendo a pedazos No mire novelas No ve que se carga de problemas de los demás Todo es infidelidad Problemas Él Tiene un marido que es un santo Usted mira la novela Que el tipo le es infiel Tiene dos o tres novias Y el pobre llega a trabajar a la tarde Y usted lo ve Ahí viene Ahí Y el tipo nada Pobrecito Y ella también una santa La misma palabra te lo dice No vela No la mire No te cargues de cosas que inventa el hombre Mejor cárgate de cosas lindas Llénate de cosas que Dios te va a dar Hace 14 años Casi 15 años Andrea me dijo Ya no quiero seguir con esta vida Te vas de aquí Te vas para allá No sé por dónde andás No me falta nada No me falta tu amor No me falta dinero Eres buen padre No andas en vicio La verdad pero No sé qué pasa No quiero saber No quiero vivir más así Y me metí un divorcio Y todo el mundo se me vino abajo Todo lo que yo había pensado Que había triunfado Y todo se me vino abajo Porque se me estaba viniendo abajo No la fama Se me estaba viniendo abajo La familia Que es el primero que Dios ha creado en el mundo La familia Cuando Dios creó a Adán y Eva Por el pecado de Adán y Eva La familia se vino abajo Un hijo mata al otro Empiezan los problemas Y yo empecé a tener problemas Problemas Y yo no sabía Y mire yo Era católico Apostólico Romántico Buscaba la Virgen Buscaba los santos Buscaba acá Buscaba No había nadie que me conteste Porque todos están muertos Los muertos no hablan Ni oyen Y un día Dios manda un angelito Y le habla a Andrea Y le habla del Señor Ese angelito llamado Rabito Dios también usa argentino Impresionante Señor Pero primero los convierte Porque los argentinos Están Parecen hop Están orgullosos De su humildad ¿Y sabe qué? Y Dios le manda Un angelito Y le habla de Cristo Y mi esposa recibe al Señor Y ya no hablaba de divorcio Y me acuerdo que un día Yo estaba en Nicaragua Había grabado un disco solo Como solista Era el noventa y El noventa y ocho Casi al final del noventa y No veinti y no veintinueve era Estaba en Nicaragua Y mi Andrea La llamó a mi esposa al celular Y no me contestaba Ella trabajaba para una compañía de disco Y nadie viajando como yo también Me dijo Yo quiero trabajar también Yo le conseguí un trabajo Para una compañía de disco Y empezó a volar de aquí para allá Era venite Ella Andate volando Y era como la canción Que yo cantaba Tú por aquí Yo por allá Uno por aquí Mire que matrimonio Un desastre Un desastre Pero llegó un angelito Le habló del Señor Mi esposa recibe a Cristo Mire Y cuando Y cuando yo estaba en Nicaragua La llamo por teléfono al celular Y no me contestaba Dije voy a llamar a casa Yo vivía en West Hill Ahí en Los Ángeles En la Valle de San Fernando A ver Los que están cuidando La señora que cuida a los niños Cómo está Y me atiende mi esposa Y digo Hoy es lunes Digo Andrea Sí me dice Yo estoy en Nicaragua Cómo estás en casa No trabajás Me dice Hoy es lunes Pero no trabajo más Me dijo Le dije Pero cómo no trabajás más En pleno divorcio Ahora tengo que aguantar todo yo La Biblia dice Que la mujer Es la ayuda idónea O la doña que ayuda Al revés Que trabaja Que trabaja Y sabe qué Dije justo ahora No me dice Me pasó algo muy lindo Me dijo Pastor Le digo Más lindo que yo Que el iracundo ¿Qué le habrá pasado a ella? No sabes lo que me pasó Me dijo ¿Qué te pasó? Le dije Me dijo Conocí a Jesús Y yo tenía un amigo mexicano Que se llamaba Jesús Y dije Este sinvergüenza Fue a mi casa Cuando vuelva de la gira Lo mato Y sabe qué Me fui a El Salvador De Nicaragua A Guatemala Pasé por México Estuve por Honduras Volví a los 10, 12 10 días Y enojado Me fui a mi casa Agarré mi carro En el aeropuerto de Los Ángeles Agarré el 405 El 101 Llegué a mi casa Enojado Digo Vamos a ver ¿Quién es Jesús? Ahora lo voy a agarrar Y bajé Cuando voy a Bajo Veo el carro de mi esposa En el parking de mi casa Digo Uy Está acá Qué raro Que no está viajando Es verdad Está acá Dije Y cuando voy a abrir la puerta Mire De mi casa Hermano Se abre la puerta de adentro Y sale André Y me dice Llegaste Te hice la comida Haga La comida Me mandaba Me mandaba un tapatío Y en la esquina Comer comida mexicana Cuando andábamos mal Me comía chuchito Pupusa Me mandaba Todos los negocios Alrededor Dije Me hizo la comida Y cuando entro Pastor A la cosa Paso la sala Y veo en la cocina Mi suegra cocina Dije Me quieren envenenar Se quieren quedar Con todo lo mío Pero no ¿Sabes qué? La comida estaba rica Comí Comí Pasé buen tiempo Y después de comer Mi esposa se va a la sala Agarra un librito negro Y dice Aleluya Gloria a Dios La honra Y dije Ay Mi esposa es Aleluya Le lavaron el cerebro ¿A cuánto Dios le lavó el cerebro? Amén ¿A cuánto Dios le lavó el corazón? ¿A cuánto Dios le quitó las manchas que tenía? Jesucristo es el que quita manchas universal Quita toda mancha de pecado el Señor Y me empezó a hablar de Cristo Y Rabito me llamaba por teléfono y hablaba de Cristo Y Oscar Medina me hablaban de Cristo Y más de Cristo me hablaba Mayra Cundo me ponía yo Más de enojado Que Cristo ni Cristo No porque me decían Porque hablaban Mire Fue un tiempo Pero los tiempos son de Dios Pasó un mes Dos meses Tres meses Y recibió otras llamadas de Rabito Para invitarme A una iglesia Era un 12 de diciembre de 1999 Yo me había comprado un carro deportivo Para buscar novia Tenía 45 Casi 46 años El diablo me dijo Comprate uno negro convertible Yo te voy a dar una novia 20 años menor Y yo le hacía caso al diablo Y ese día Que Rabito me había invitado a la iglesia Yo agarré ese carro convertible El carro era convertido Yo no No para ir a la iglesia Sino para irme a la playa Para ir a pasear Y buscar novia ¿Y quiere saber qué pasó? ¿Cuánto quieren saber? Vengan a la tarde que va a continuar Sí pastor A la tarde lo continuó ¿Cómo fue la conversión? Pero ¿sabe qué quiero contar ahora? Y traiga un amigo Traiga una amiga ¿Cuánto van a traer un amigo Y una amiga esta tarde? Traiga uno de esos cristianos Que se fueron Para el mundo de vuelta Y ahora están desesperados Porque alguien los invite ¿Cuántos hay así? Así me dijo uno Vos no me invitás a la iglesia Ya te invité 10 veces Cuestión que vengas Pero vení Y decidite Amén Porque mucha gente Lo invitan a la iglesia Y no quieren venir a la iglesia No Mañana 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 Tengo mucho trabajo El diablo te da 4 trabajos A 5 dólares la hora Dios te da un solo trabajo A 15 Aleluya Para que tengas tiempo De venir a la iglesia Amén Hay gente que va a la iglesia ¿Sabe cuándo? No Sí Van con las patitas para adelante Los lleva a la funeraria Ya no los llevan los amigos No espere hasta último momento Gloria a Dios Porque le da un aplauso al Señor Por todos los que están en la iglesia Aquí Y esta tarde Vamos a compartir La otra parte del testimonio ¿Y sabe que quiero cantar ahora? La canción ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levante la mano los matrimonios A ver Póngase de pie Ahí donde está Abrace a la esposa Estoy buscando la canción Abrace al esposo Voy a cantar esta canción Miren a los ojos A ver Acérquese rápido Rápido Que tengo que entregarle al pastor En 10 minutos 10 minutos Todas las parejas Todos los matrimonios Mire Si usted está sola Hermana Y usted está solo Hermano No está solo Cristo está contigo Amén Dios es un Dios de oportunidad Arregle los papeles Y las cosas salieron mal Gloria a Dios Y usted sabe que Dios Te va a dar un compañero Y una compañera Y vamos a cantar el par de anillos Pastores Vengan por aquí por favor Pero no Después lo hacemos a la noche A la noche eso A la noche Ahora vamos a cantar el par de anillos A ver Mírele a los ojos Agárrele a las manos Usted haga todo lo que hace el pastor Mírele a los ojos Ahí también ustedes Mírele a los ojos Dígale que está más hermosa que nunca Está más hermosa que nunca Diga No escuché ahí Dígale No aplaudan al pastor Usted Dígale a la esposa Está más hermosa que nunca Dígaselo sin vergüenza No se hace Y vamos a cantar el par de anillos Aleluya Gloria a Dios ¿A dónde se me fue el par de anillos? Aleluya Señor Lindo eres Jesús Te alabamos Padre Gloria a Dios Abraza a la esposa Abraza a la esposa Esta noche lo vamos a hacer aquí arriba Tengo la foto de Andrea Mi amor Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Harán una promesa De compartir juntos la vida En la riqueza o pobreza Y cuando digan el sí Lo harán con la esperanza De no quitarse jamás Jamás ese par de alianzas A ver conmigo Ese par de alianzas Con nuestros nombres grabados Ese par de alianzas Para todos enamorados A ver a dúo Ese par de alianzas Con nuestros nombres Ese par de alianzas Para todos enamorados Para todos enamorados Harán una promesa Harán una promesa A ver ese par de alianzas Ese par de alianzas Con nuestros nombres Con nuestros nombres grabados Señor te damos gracias En este día Señor Podemos cantar una canción De amor a ti Señor Una canción de amor Señor A lo que has hecho en la vida De cada uno de nosotros Te damos gracias Señor Porque en tu nombre Padre Somos más que triunfadores En tu nombre somos Más que vencedores Gracias pastores Voy a cantar una canción Dura cinco minutos Levántese Póngase de pie Levante su Biblia Y cante conmigo esta canción Cuantos triunfadores hay aquí Vamos Con la Biblia en las manos Yo he encontrado el camino Fue Jesús quien me ha salvado Y ha cambiado mi destino A ver esa Biblia Como la Biblia en las manos Y mil sueños en mi mente Este mundo no me asombro Cristo está en mi presa A ver triunfadora conmigo Yo sé que soy un triunfador De la vida y del amor Yo sé que soy un triunfador Jesucristo me salvó Jesucristo me salvó Gloria a Dios Y seguiré cantando Solo a Jesús Pues fue por ti y por mí Murió en la cruz Con la Biblia en las manos Voy cruzando la ciudad Cierro fiel de aquel que vino De su amor a predicar Calles, parques y ciudades San Francisco, California para Cristo Son testigos de mi canto Al amor de Jesucristo Al amor de Jesucristo El que estamos esperando A ver conmigo Yo sé que soy un triunfador De la vida y del amor Yo sé que soy un triunfador Yo sé que soy un triunfador Si lo crees Dale un fuerte aplauso al Señor Dios te bendiga Y nos vemos esta tarde Para terminar el testimonio Y para cantar más canciones Amén Gloria a Dios Pastor le entrego el micrófono Amén